Estamos en un barrio de República Americana, miren, así es aquí, música por todas partes. Miren, una música aquí. Otro barrio, campeones. Ya vieron más o menos, miren, ya tenemos lo que es otra musiquita más. Aquí música por todas partes, campeones, música por todas partes, así es la República Americana. Los fines de semana y todos los días hay música a todo volumen hasta las 12 de la noche. De lunes a viernes hasta las 12 y media de la noche. De sábado y domingo hasta las 2 de la mañana. Díganme qué les parece, qué les parece. Una benevolencia, ¿verdad? Ahora estamos aquí sentados. Ustedes verán cómo la gente anda tranquilo, relax, con todo. Tranquilito. Así es campeón, así es la República Americana. Siempre música por todas partes. Aquí la gente tiene tiempo para aburrirse, ¿vale? Díganme qué les pareció, campeones. Una locura, ¿verdad? Pero sobre todo muy emocionante. Aquí en la parte norte, bueno, sur también, ¿no? La gente anda sin casco en las motos. Y ya verán, es normal aquí. La gente anda muy despacio, muy tranquilo, muy quieto, muy callado. Todo en plan relax. Todo seguro, etc. Hay poca iluminación. Eso pude notar aquí, miren. Poca iluminación. No es broma, campeón, no es broma. Vieron a la gente como anda sin casco, sin protector. Es normal aquí, ¿eh? Bueno, más en la ciudad no está permitido andar sin casco. Para, casco de competición para la cabeza. Por aquí no pasa nada, aquí todo es tranquilo. Miren cómo son las casitas para acá. Bueno, mira, este tiene casco. Este se cuida, este es inteligente. Ese no es tonto, ese tiene su casco protector. Es decir, aquí de 10 personas, quizá uno tenga el casco protector. Y así es, cabrón. Ya le mostré, ya le mostré bastante sobre la República Dominicana. Sobre la parte norte de aquí de España. Perdón, de República Dominicana. Nada, hasta aquí llegó este video. Gracias por seguir el canal. Dejen un like y comenten. Chao. Ya estamos en casa, así que ya vieron más o menos cómo es un barrio de aquí de República Dominicana. Estamos en un campito, por eso ustedes ven que la casa no es muy bonita, no es que digamos. Miren, muestro un poquito más o menos cómo es. Y aquí tenemos lo que es el baño. Aquí hay agua cuando llueve, etc. El tercer baño. Tenemos lo que es la televisión. Ventilador, porque hace mucha calor. La camita, sí señor. Aquí tenemos un bebecito bastante feliz. Cortina, campeones. La neverita. Ya escucharon, campeñero. Ya escucharon, ¿verdad? Así es la República Dominicana, campeón. Aquí más en los campos, en los pueblos, por así decir. Bueno, campos. Aquí se ve aquí, tranquilo, quieto y callado. Música por todas partes. Porque la gente no tiene tiempo para deprimirse, para estar triste, a congajado. Nada de eso. La gente está tranquilo. Miren. Esta es la casita que yo estoy ahora. Es como si fuese un hotelcito. Todo relax. Usted ve que está todo así como tirado, pero no pasa nada. Hola chicos, mi nueva gorrita. Espero que les guste. Está un poco sucia porque estuve trabajando con ella. Y nada, eso es. Eso es. Bueno, chao. Adiós. Hora de dormir con la musiquita. Es una mezcla de música. Todo tipo de música. Eso es increíble. Chao.